Bueno Alberto, ¿cómo está el Barça del Médico? ¿Recuperas a Gotti y a Sergio para este partido? A Sergio, a Gotti aún le queda un poquito, lunes y martes no pudo entrenar por un problema intestinal y aún le queda para poder entrar con el grupo. Creo que está también de baja por sanción Catu y Javi Moreno, ¿no? Sí, correcto. Javi Moreno además tiene un pequeño problema, le quitaron un quiste y llegar a Santiago a finales de semana y a ver cómo está la semana que viene. A ver si podemos empezar a contar con él. Bueno, ayer el grupo anunció la baja de Gerard Oliva y Rubén Sánchez para el resto de temporada. ¿Qué tipo de jugador se busca ahora en la plantilla para cubrir los dos puestos que dejan ambos jugadores? Bueno, estamos buscando seguramente un delantero de un perfil distinto, el que tiene Orbebozo, un poquito de velocidad por fuera, también un jugador de último pase y posiblemente otro medio centro de otro perfil. Más o menos por ahí van los tiros. ¿Cómo volvió la plantilla tras el parón de Navidad? Bien, bien. Se cuida como profesionales, están en su peso y en principio, bueno, después de la semana en la que dimos un trabajo para hacer individual en su casa, lo han hecho todos y a nivel grasa pues están bien, o sea que un poquito cargados porque la semana fue un poco dura sobre todo al principio, pero al principio nada preocupante. Y desde el área técnica hay cierto temor a cómo se puedan adaptar las nuevas incorporaciones, ya se dieron dos bajas, desde la directiva dicen que puede haber más incluso, ¿cómo ve el cuerpo técnico esta adaptación de los nuevos jugadores al equipo? No, a ver, tampoco vamos a pedir nada que no hayan hecho hasta ahora, sí es cierto que es probable que les cuesten ciertos automatismos, pero bueno, lo que en principio buscamos son cosas relativamente simples a nivel técnico-táctico, no creemos que deberían tener mayor problema. Este sábado nos encontramos ante la Arantina, el último partido de la primera vuelta, la Arantina lleva solo dos victorias fuera de casa, ¿es un equipo asequible para poder llevar otra victoria? A ver, en esta categoría todos los equipos son de nivel, sí creemos que tenemos opciones de, todas las posibles de sacar un buen resultado, pero bueno, en cualquier caso hay que tenerle respeto a todos los equipos, la Arantina es un buen equipo, tiene un sector central muy fuerte, saben perfectamente lo que juegan, acumulan mucha gente por dentro, no va a ser un partido fácil, pero evidentemente nosotros tenemos que ir a por los tres puntos. ¿Qué mental gestiona el Copostela en su juego ante el juego de la Arantina? Bueno, me vas a permitir que esos niveles, bueno, tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos también, ellos los mismos, intentaremos que nuestras virtudes se vean más que nuestros defectos y en el equipo contrario, pues al revés, intentar atacar un poquito por donde creemos que son un poco más débiles. Ante la baja de Gerard Oliva, tienes ahora mismo el delantero a Orbegozo, ¿vas a convocar a algún jugador de la base? Es probable, me vas a permitir también que antes lo comuniquen los jugadores, pero yo en principio cuento con toda la plantilla, con los juveniles, incluso a los chicos del estudiantil, al que veamos que nos puede dar cosas y que está a nivel y esté trabajando bien, pues tiene opciones de venir, como siempre. Gracias. ¿Y no? ¿Aljub Wod! Soleil es el apellido de la ex ei noANT 따라, como siempre hace falta, como siempre hace falta? ¿No?